¿Qué ha dicho en el Partido Popular? No, no, es que con respecto a las grandes obras ni la obra pública no se reunían con nadie, absolutamente con nadie, porque el Partido Popular nunca ha recibido ninguna aportación a cambio de la gran obra pública, ni la mediana, ni de la pequeña obra pública. Ha recibido donativos de personas físicas que podían tener una empresa y que daban esas cantidades a cambio absolutamente de nada. Cariño. ¿Cariño? Me ha llamado usted. No, no, no es usted, perdone. Digo, el cariño me refería a que lo que recibían era cariño, disculpe. No, no, perdón. No, no, perdón, no sé si se ha entendido bien, probablemente le he dado continuidad y es una expresión que puede haber sonado mal, disculpe. Lo que estaba es terminando la frase, si se lo vuelve a ver luego la tradición. Lo que yo añadía al final es que no recibían nada, absolutamente nada, salvo cariño. Ah, vale. Bueno, debe ser un cariño, no sé si era correspondido o no, pero en todo caso el juez estima que sí cuando habla, precisamente, como le decía en su auto, de que estas aportaciones dinerarias, estos donativos, venían básicamente de los contratistas de obra pública y adjudicaciones de las administraciones. ¡Gracias!